Hola televidentes amantes de la tierra, mi nombre es Patricia Rubinstein acompañándolos desde Costa Rica con la alegría y la amistad del pueblo costarricense. En el programa de hoy conoceremos a la hipnoterapeuta cuántica maestra Chiu Xinrou. Chiu Xinrou, también conocida como CLER, es la única hipnoterapeuta omnicertificada en Taiwán, también conocida como Formosa. Igualmente obtendremos algunas ideas fascinantes del profesor Xiang Rongxing, cuyo campo de investigación incluye la inteligencia artificial, diseño óptico y fabricación. En el 2008 el profesor Xiang Rongxing recibió el Honor Nacional Modelo de Invención de la Asociación Internacional de los Premios de la Invención de Taiwán. En la primera parte de nuestro programa de tres partes, les presentamos las diferentes frecuencias de las ondas de nuestro cerebro. También descubrimos que cuando las ondas cerebrales de la persona evaluada en la hipnosis ingresan suavemente en el estado de las ondas theta, ella está en un profundo estado de hipnosis. Durante ese tiempo, ella entra en una capa aún más profunda de su subconsciente. En este estado es posible para su alma experimentar un reino más allá del mundo físico. Vamos a escuchar más del Dr. Xiang Rongxing, mientras explica aún más este tema. Fue el . Més . Pero todos estamos en el caso de la verdad. Tenemos que retirar el caso de la verdad. ¿Cómo retirar el caso de la verdad? Es decir, que es necesario que la verdad. y luego se mueve el cuerpo. Claire practica con lo que se llama omni-hipnotismo y con la terapia de hipnosis de sanación cuántica o OHHT. Durante sus sesiones de terapia, ayuda a sus clientes a conectar con su subconsciente guiándoles a un profundo estado de hipnosis. La terapia de hipnosis. La terapia de hipnosis de sanación cuántica que Claire practica fue desarrollada primero por Dolores Cannon, una reconocida hipnoterapeuta estadounidense que se especializa en regresiones a vidas pasadas. La señora Cannon es la autora de varios libros, líderes en ventas entre ellos, Entre el nacimiento y la muerte, Conversación con un espíritu. Con vasta experiencia que se extiende por más de 50 años, Dolores Cannon desarrolló una metodología de hipnoterapia a través de la cual la persona revisita sus vidas pasadas. ¿Por qué una persona querría visitar vidas pasadas? ¿Cuán relevante es esto para nuestra vida presente? Claire explica cómo la regresión a vidas pasadas realmente puede ayudarnos con problemas y asuntos en nuestra vida presente. La terapia de hipnot Commerce es para ayudar a la gente a la gente de la época de la época anterior y a la época y a la hora de encontrar las cosas de la根源 solo que cuando llegamos a la época anterior probablemente es la época y también es la época de la historia de la historia y la historia de la historia es de la historia y la historia de la historia que se puede saber muchas cosas. Si él no ha estudiado el idioma, él no ha estudiado el idioma. Si él no ha estudiado el mundo, él no ha estudiado el mundo. Son estas cosas son las que se producen. Pero en el科学, hay que验证 que él no ha estudiado el idioma. Si hay un verdadero證據, hay que hacer muchas personas que han conocido. Él dice que en de atrás le estáis en una casa. ¿Se compró lo que haya hecho? Y luego luego me ha visto que tiene su hogar. No lo sabemos, y luego se ha encontrado. Para cualquier manera, sea más que usar cosas de lo que se compró. Vamos a hacer un momento para sentarnos tranquilamente bajo la sombra de los árboles y disfrutar de los programas profundo sentido de relajación que la naturaleza nos proporciona. Cuando regresemos, conoceremos acerca de una fascinante historia de la vida pasada, experimentada por la misma señora Claire bajo el estado de hipnosis profunda. Por favor, sigan sintonizados. Bienvenidos de nuevo a Hipnosis Profunda, una ventana al subconsciente, parte 2 de 3 en Supreme Master Televisión. Mientras continúa nuestra charla con la señora Claire, una inoterapeuta omnicertificada. Ahora, Claire comparte con nosotros una de sus propias experiencias personales con la regresión a vidas pasadas y cómo esta hipnosis profunda le ayudó para resolver un doloroso asunto de una relación. arcade, lo dijo un pl brillante en el mundo a escribir sólido en la guerra. 12 horas dejó la parte de nuestra charla con el caso de la pirata, y quería prestar a que haya comprado una de sus propias texturas. Y quería considerar un espacio para resolver y cómo fue un problema. Entonces, ella me ha направo a la circunción de una idea y также me haisoftado a conseguir un paso de irse a entrar en la historia. Y me haodynamicsado en la historia a la historia. En que la vida de la historia, pues, en la historia, me ha confirmado hacer la historia. Lo haría visto como la historia de la historia, como la historia, En que la historia de la historia, me ha vivido en ese momento. Yo creo que me gustó claro, porque me gustó el de los que me gustó. Por ejemplo, en la época de la Sous- odpow, o en la época de la Biblia de la Biblia, viendo que me sale una tienda de la modelo conciencia, de muy belleza que me gustó la belleza. Luego, me gustó el que me gustó, mi nombre es cuando yo siento que me gustó en el alma. Conociente que me gustó un motivo de la ciudad antiguo, un vestido de la gente que se usa de las urales, entre el vestido y valente. 画面 no es muy清晰 pero yo voy a saber que es ella y la mujer es yo y luego veo la historia de la historia y es que es en la historia de la historia como una historia de la historia y luego de repente hay un regalo y me parece que si hubiera si hubiera una historia de la historia y hubiera una historia de la historia y hubiera una historia de la historia ¿yuego me llevo la historia de la historia de la historia de la historia? y lidiar con asuntos problemáticos en la vida presente, desde una perspectiva diferente. De esta manera, explorar las vidas pasadas puede ayudarnos potencialmente a sanar tanto el cuerpo físico como los estados emocionales. La maestra Claire comparte con nosotros más experiencias en el nivel de hipnosis profunda y en la obtención de mensajes de nuestra sabiduría interna por medio de la hipnosis y la meditación. La maestra de la sabiduría interna por medio de la humanidad. La humanidad no es el único que existe en el universo de la humanidad. Y en este mundo, hay otras cosas diferentes. La humanidad no es el único que existe. Y en el mundo, hay un mundo que se sienta en un mundo. Y en el mundo, hay un mundo que se sienta en un mundo. Y en el mundo, hay un mundo que existe. Y en el mundo de la humanidad. Y en el mundo, hay un mundo que existe. teacher barra inclinada index guión bajo more barra inclinada 52. Para más información sobre la hipnoterapeuta la señora Claire, por favor visiten el siguiente sitio web asiaqhhht.com. Para más información de la hipnoterapeuta Dolores Cannon, por favor visiten el siguiente sitio web dolorescannon.com. Fantásticos televidentes, estamos muy complacidos de tenerles con nosotros para Hipnosis Profunda, una ventana al subconsciente parte 2 de 3.